Hoy contamos con la presencia del compañero Rafa Simancas para explicarle y para pedirle el compromiso del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados de ese convenio que firmamos, ese acuerdo que firmamos junto con Renfe y Adif para remodelar la estación de la Serna, para hacerla más accesible y más moderna. Aquello fue un compromiso que se adquirió y que necesita una proyección en los presupuestos generales y eso solamente se puede hacer a través del Congreso. Se le he pedido a Rafa que indudablemente necesitamos un buen resultado a partir del 10 de noviembre para que esto lo haga efectivo, para que la palanca de cambio y para que la posibilidad de que esto se haga una realidad se lleve a cabo. Se necesita que el 10 de noviembre haya mucho color rojo en el Congreso de los Diputados. También le he hecho notar la necesidad de la nueva parada de Fuenlabrada Industrial en el polígono industrial Cobo Calleja porque es una necesidad no solamente reclamada por los industriales, por los comerciantes, sino que también muchos vecinos y vecinas necesitan trasladarse allí para realizar sus funciones como trabajadores. Así que ese es el compromiso que le pedimos a Rafa Simancas, al compañero, para que de alguna forma traslade la voz de los folabreños al Congreso de los Diputados y que estamos seguros de que lo va a conseguir a partir del 10 de noviembre. Gracias.